La Guardia Civil y la Gendarmería francesa han detenido en una localidad francesa a un ciudadano español, de origen marroquí, por su presunta implicación en el asesinato de la joven Eva Blanco Puts, acaecido en abril de 1997 en la localidad de Algete, Madrid. El cuerpo sin vida de la joven apareció en la cuneta del paraje Las Pesqueras, con evidentes signos de violencia, revelando la autopsia que la joven había recibido una veintena de puñaladas. De la misma manera, se obtuvieron muestras de ADN de un varón que finalmente han resultado determinantes para la localización de la persona detenida. Durante estos 18 años se han iniciado más de 100 líneas de investigación. Finalmente, una de ellas apuntó a un entorno de personas muy concreto y, tras múltiples y laboriosas gestiones, se centró en el presunto autor que salió de España en 1999. Asimismo, se han establecido los protocolos oportunos para trasladar al detenido a España para continuar la operación pandilla.